Empleo y de hecho volvemos para Aragón para mirarnos, para mirar al sector de la agricultura y en concreto a la producción de paraguayo. Porque al parecer un camión de este producto llegó a Rusia afectado por un hongo. Desde aquí, desde el sector quieren apagar todas las alarmas para que los consumidores no dejen de comprar. Nos lo cuenta al otro lado del teléfono Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca. Don Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Fernando, por favor, en primer lugar, pónganos en antecedentes de qué es lo que ha ocurrido con los paraguayos, por favor. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que no ha ocurrido nada, ¿no? Ha habido una operación que ha salido un camión con un operador del este afectado con un hongo que se llama Ramonilia. Y bueno, y es un caso puntual que es un hongo que tiene tratamiento tanto en campo como en cámara o en central. Por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Qué sucede? Pues que este operador está intentando elevar a la máxima potencia el problema para que haya una retrocesión o haya una disminución del precio de compra de ese producto. Y por lo tanto, pues paguen las consecuencias los productores, en este caso los fruticultores aragoneses. Entonces, nosotros como Organización Profesional de la Saja no estamos más en desacuerdo cuando un caso puntual no puede un operador de Europa del Este extenderlo a un problema sanitario, porque ni mucho menos es un problema sanitario. Es un problema puntual que ha pasado con un operador junto con un productor y a partir de ahí hay muchísimos más productores que están llevando paraguayo a los países del Este y no está habiendo ningún problema. Y este señor se está sacando un problema de sanidad para intentar disminuir el precio del producto que él está comprando. Más lejos de la realidad porque los productores aragoneses cumplen con todos los requisitos que nos exige la Comunidad Económica Europea en sanidad vegetal y con todos los parámetros de una trazabilidad en la cual podemos demostrar que nuestros productos están totalmente sanos y son de una producción y una sanidad totalmente controlada y de una excelente calidad. Por lo tanto, evitar que este problema se extienda y evitar que este problema llegue a un problema donde no lo hay, cuando es un problema de un ejercicio empresarial por un empresario que quiere, vía un problema que no lo hay, sacar un rédito económico en la bajada de los precios. Don Fernando, que en castellano para todos, que ha río revuelto ganancia de pescadores y que aquí hay uno de los vendedores que está aplicando la picaresca para que baje el producto de precio y así ganar más. Eso nos ha quedado clarísimo. Pero, don Fernando, ¿esta picaresca está teniendo algún tipo de resultado? ¿Han notado ustedes en las últimas horas que se haya producido cierta bajada en la venta de paraguayo? Bueno, hay incertidumbre en el sector, ¿no? Por supuesto que están llamando operadores soviéticos, están llamando a productores de aquí, que qué es lo que está pasando, ¿no? Y a partir de ahora nosotros lo que exigimos es que efectivamente haya ese control para que nosotros podamos demostrar que nuestro producto está totalmente sano y controlado, ¿no? Y es lo que nosotros exigimos, un control sanitario para que picarescas de estas no lleguen a fastidiar una campaña de unos productores que dignamente se están ganando el sueldo a base de trabajar muchas horas en el campo aragonés. Don Fernando, ¿le quieren hablar los contertulios? Empezamos por Sofía Ledesma y después Pilar Andrade. Sí, bueno, creo que quedará muy claro y en resumidas cuentas que esto ha afectado, en cualquier caso, a la estética o a la apariencia de esta fruta, pero en ningún caso al sabor. O sea, sigue siendo una fruta absolutamente, como usted ha dicho, sana. Eso es lo que tiene que quedar claro. Por eso la compran, ¿no? Porque estamos en Aragón, hubo una reconversión varietal, entonces se reconvertió muchísimas variedades de manzana y de pera en esta variación, en este melocotón, en el paraguayo. Y de hecho, pues no lo están comprando porque es un paraguayo excelente, de un sabor exquisito y por lo tanto, pues nosotros lo estamos produciendo con la trazabilidad y las normas que nos marca la Comisión Europea. Pues señor Luna, lo que tenemos que hacer es un llamamiento como empresarios al consumo interior, al consumo propio y que todos esta tarde mismo empecemos a consumir un producto tan fantástico que eleve, además, si hacemos esto, un consumo mayor interno en nuestro país. Cuando llegue la próxima temporada a países soviéticos y a gente como esta, le cueste mucho más porque el consumo aquí sea más alto, así que hoy mismo por la tarde todos al mercado a comprar paraguayos. Yo la primera, pues Fernando, nos quedamos con ese llamamiento y ese apoyo que ha hecho nuestra compañera, nuestra contertulia, deseándoles muchísima suerte y que esta tormenta seguro que va a pasar muy pronto. Efectivamente, por ello, nosotros desde Huesca, pues hay que reconocer que estamos en plenas fiestas y que el melocotón con vino es el postre oficial de las fiestas de San Lorenzo, con que está todo Aragón invitado a las fiestas de Huesca a comer melocotón con vino. Muy bien, Fernando Luna, muchísimas gracias por habernos atendido. De hecho, fíjate, Pilar, nosotros ya hemos comprado paraguayos, ya lo tenemos aquí. Sí, nos hemos ido directos al mercado. Y estamos diciendo que la mejor manera de resolver este problema es apoyando el consumo, pero para que la gente consuma tiene que tener información. Así que muy atentos a lo que nos ha dicho un experto a propósito de este hongo. El hongo monilia afecta principalmente a frutos de hueso y de pepita en los que produce una podredumbre gris marrón. Su aparición en el Valle del Ebro es debida a una serie de factores como son la abundancia de lluvias, el alto porcentaje de humedad, las grandes ostiraciones de temperaturas y las últimas tormentas de granizo. Su incidencia en seres humanos, debemos decir que con los datos que disponemos, hasta la fecha no se ha notificado ningún caso de enfermedad. Bueno, pues ha quedado clarísimo que nuestros paraguayos están en perfecto estado de salud y que todos están tan...